Dicen que yo nací en Guadalajara, pero no es así, no, no que va, donde nació, adivinenlo, en Guanajuato, no señor, en Michoacán, no señor, en Sinaloa, no señor, en Monterrey, no señor, ahí en Tijuana, no señor, o seré en Guerrero, no señor, donde nació, nací en la cama, me los vacilé, me los vacilé, para que sean maliciosos, pues, me los vacilé, me los vacilé, para que sean maliciosos, pues, Dicen que las muchachas, me quieren todas, pero eso no importa, yo quiero solo una, como se llama, adivinenlo, no se llama Petra, no señor, ¿Será Casimira? No señor, la María Chuchena, no señor, se llama Lory, no señor, Juana la Cubana, no señor, o la Nicolása, no señor, como se llama, y yo lo sé, me los vacilé, me los vacilé, para que sean maliciosos, pues, me los vacilé, me los vacilé, para que sean maliciosos, pues, Dicen que yo nací, en Guadalajara, pero no es así, no, no que van, donde nació, adivinenlo, en Guanajuato, no señor, en Michoacán, no señor, en Sinaloa, No señor, en Monterrey, no señor, ahí en Tijuana, no señor, o seré en Guerrero, no señor, donde nació, nací en la cama, me los vacilé, me los vacilé, para que sean maliciosos, pues, me los vacilé, me los vacilé, para que sean maliciosos, pues, Oye, compadre, este ritmo, se acaba de acabar, me los vacilé. ¡Suscríbete!